Mientras tanto, como ya se le había anunciado, fueron varios los municipios que cerraron los cementerios municipales de sus localidades, bueno, esto para evitar aglomeraciones, y es que el cementerio municipal ubicado en la colonia Los Volcanes de la Ciudad de Veracruz, permaneció cerrado la mañana de este lunes, también 11 de mayo, un día después del 10 de mayo, este domingo, y bueno, las rejas del Campo Santo permanecieron cerradas, al tiempo de que fue dispuesto un operativo de vigilancia por parte de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para evitar los ingresos de las personas. El cementerio municipal de la Ciudad de Veracruz es uno de los más visitados cada 10 de mayo por cientos de personas que tradicionalmente van a visitar las tumbas de sus familiares. La actividad comercial de los vendedores de flores principalmente fue interrumpida en su totalidad para evitar las conglomeraciones de personas y en consecuencia así reducir el riesgo de contagio en estos cementerios. Y es que la verdad, sí es bastante las personas que acuden año con año y en especial en estas fechas para, bueno, recordar a sus mamás, también aprovechan para hacer la limpia a las tumbas y llevarle algunas flores. ¡Gracias!